Tengo o no tengo, Lena, el programa más rockero de Mega TV. Eso es a ti. Gan, 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 gan. Eso es. A ti te gusta el rock and roll. A mí me encanta el rock and roll. Me fascina el rock and roll. Me gusta toda la música, pero especialmente la música alternativa. Ahora, nosotros nos conocemos hace cuánto tiempo ya? Bueno, desde 2011 o 12. Fácil, 2011 es fácil, fácil. Sí, en Venezuela. Y fuiste al programa que tenía yo en televisión. Yo recuerdo que tenía mi escritorio y tú estabas al lado, tú tenías tu propio escritorio, que era un teclado inmenso. Y ese día quedé yo fascinado con tu talento. Esta noche, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, como tú dijiste, que te conocí en Venezuela. Y yo tengo muchos amigos venezolanos, pero aún no los he conocido aquí. Y tú, la acogida que me diste allí fue del 10 y nunca se me va a olvidar eso. Y este es uno de los momentos más lindos cuando descubrí esta canción del tío Simón, del maestro Simón Díaz. Fue mi entrada de nuevo a Venezuela, ¿no? Con el amor en Guayabao. Y yo quiero cantarte la tip porque esto es para ti y para tu tía. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de Venezuela, muchas gracias. Gracias por venir al programa. Yo aprovecho y despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fernando Arauz. Con ustedes, Lena. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Llorando porque los montes lloran, como llora un hombre cuando se va a quien amamos. Ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar de comparado. Ella se va y no lo siente, y yo lo siento en el alma, como se siente un guayabo. Mañana cuando se vaya, se quedará la majada, el caballito en silla. De llevarme a los esteros, donde nos dimos los besos, que otros novios no se han dado. Donde grabamos los nombres de una mujer y de un hombre en la rama de un guayabo. Llorando porque los montes lloran, como llora un hombre cuando se va a quien amamos. No me traigan más guarapo, ni me pidas que regreses, eso tú ni lo has pensado. Otro más que se equivoca por creer que a uno le toca la hija del acentado. Mañana si es que regresa, con un muchachito de otro, pa' que lo enseñe a bragao. Lo llevaré a la sabana, pa' que aprenda el buen camino, y nunca la he equivocado. Ese amor, y lo enseñaría a quererte, pa' que comparta conmigo, este amor. Este amor en guayabajo, este amor en guayabajo, en guayabajo, en guayabajo. Este amor en guayabajo, que me condenen a cien daños, que me destienden si te besan, que me castiguen si te besan. Y grito a vos, que te quiero Venezuela, ella, olea, ay, 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 mi Venezuela, ella, olea. Como lo dijo, como lo dijo, como lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo Simón, este amor, este amor en guayabajo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Dios mío santo! ¡Te gustó! ¡Oh! No, estoy, estamos todos con la piel deslizada así, de gallina. Especial para ti, para lo tuyo, para tu tierra, que nos acogió a mi madre y a mí, tú lo sabes. ¿Cuánto tiempo viviste ya? Yo un año y medio, mi mamá tres años. ¡Tres años! ¡Oh! ¡No! ¡Qué maravilla! Y la música de Simón, te la trajiste contigo acá a los Estados Unidos. Así es, y tú sabes que mi abuela sí conoció a Simón, mi mamá también, aunque ya estaba viejito, pero yo no lo pude conocer. Y este homenaje donde canté esto la primera vez, él aún estaba vivo. Un nombre fantástico. Sí. Muchas gracias, Nuevo Elena. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Que descansen. Hasta mañana.